Música Para todos los ejemplos que vienen de la Unión Americana, saluditos con mucho cariño, y buena leyenda, ¡vámonos! Música 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 A la gente que nos acompaña, de la Monera, compadre, a la gente de Cucuruan, de Tamagero, de Cunzamala, les saludamos, vamos a darle por aquí un saludito, porque la gente así lo prefiere, compadre, para Mecho López, Víctor Bautista, y José Bautista, y el saludo también para Giovanni, Juvenal Santibáñez, para todo el personal de Barrote, los cuates, de Guía de Cunzamala, compadre, hasta Danas, Texas, el saludo para Mateo y para Félix, Música 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 Música